Para ti, mi amor Que tienes un gran corazón Eres bien y con amor Me sabes querer Para ti, mi amor Escribo este poema porque sé Que tienes las virtudes en tu ser Que yo he soñado Para ti, mujer Que sabes sentir adversidades No sabes y no te gusta mentir Para mi corazón eres muy grande Cuando te conocí Recuerdo, era flor en primavera Jamás imaginé que me quisieron Jamás pensaba ser dueño de ti Para ti, mujer Sabes que eres en mi vida Fe y consuelo No te hace imaginar Cuanto te quiero No sabes cuanto me hace yo feliz Por si hoy te veo la realidad Si quieres tú bien Puedes reprocharme Si tuve alguna duda de tu amor Perdóname, no quería equivocarte No te�as nada de tu amor Es una... No te hace imaginar No te hace imaginar No te hace Fitness Cualmente No te hace imaginar